Uno de los 12 guardianes del Templo del Fuego, hijo de un hokage y uno de los mayores expertos del elemento viento en Konoha. Asuma Sarutobi fue un excelente shinobi que sobre su espalda llevó al equipo 10 o también conocido como Inoshikacho. Las participaciones como ninja de Asuma han sido varias y su trasfondo puede ser altamente interesante, así que ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, donde conocerás secretos y curiosidades sobre Asuma Sarutobi. Asuma Sarutobi es conocido y reconocido por ser un amplio fumador a lo largo de la serie, pero cuando eran más pequeños, este solía llevar un palillo en la boca simulando ser un cigarro. En uno de los flashbacks acerca del funeral del tercer hokage, se puede apreciar el sentimiento de dolor en los personajes, al ver morir a Hiruzen, lo curioso radica en la imagen de Asuma, quien parece estar usando gafas oscuras. Todos los nombres de la familia de Asuma están relacionados con el tiempo, pues mientras que el de Asuma significa mañana verdadera, el nombre de la niña que tuvo con Kurenai, llamada Mirai, significa futuro, asimismo, Yuhi, el apellido de soltera de Kurenai, significa tarde. Tras su muerte a manos de Akatsuki, durante un tiempo, Shikamaru imita a Asuma fumando cigarrillos, esto fue por supuesto censurado en el anime debido a la juventud de Shikamaru. Es muy curioso el notar que, a pesar de que todos los chalecos ninja son del mismo color, el de Asuma siempre ha sido coloreado de un tono de verde más oscuro sin ningún motivo aparente. Durante su infancia, Asuma y Kurenai fueron ambos compañeros de equipo como geniens, posteriormente, tras estar con ella y morir a manos de Hidan, el de Itabuk coloca a Kurenai como Kurenai Sarutobi, aunque estos dos personajes nunca se casaron. Curiosamente, en un punto, los 12 guardianes pensaron que el señor feudal del fuego debía ser el gobernante del mundo, inclusive sobre los Kages y otros señores feudales. El grupo se dividió en dos, a favor y en contra, entrando en un conflicto del cual solo sobrevivieron tres guardianes, entre ellos Asuma. Finalmente, durante un tiempo, es sabido que Asuma fue un ninja renegado de Konoha, pues su constante desacuerdo con los términos de su padre lo llevó a renegar de su voluntad del fuego. Durante este periodo como renegado, conoció al monje Chiriku y se convertiría en uno de los 12 guardianes ninja. Tras la disolución de este equipo, Kazuma, otro guardián sobreviviente, atacaría a Konoha. Finalmente, Asuma derrotaría a Kazuma y sus guardianes revividos, poniendo fin así al grupo que trataba de hacer al señor feudal el emperador del mundo. Como viste, Asuma tenía un montón de curiosidades. Es un personaje que la verdad muy pocas personas exploran, sin embargo, tiene varias cosas que son curiosas y no tan fáciles de averiguar. Si te gustaría que yo hablara de otro personaje en esta sección, déjalo abajo en los comentarios. El que tenga más pulgares arriba, será el próximo personaje del que haré secretos y curiosidades. En la caja de información te dejo una lista con todos los videos de secretos y curiosidades para que los revises. Ahí puede estar el del personaje que buscas. ¡Hasta la próxima! ¡Comparte el video! Le voy a enviar un saludo a Dash. Es un youtuber súper importante en mi vida porque me da mucha información de lo que es mi anime favorito, que es Naruto, y muchas cosas más. Y de parte de todos mis suscriptores, que son poquitos, pero con mucho cariño. Entonces, eso sería todo. ¡Adiós!